Música 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 A veces se entienden a veces, yo creo que sí. Aunque no hagas el tiempo sin cariño, aunque no quieras, ese amor que no te aprecio, aunque no quieras. Pero no se entienden a veces, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no se entienden a veces, yo creo que sí. Pero no se entienden a veces, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que 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 sí.